Vamos a intentar apurar al máximo estos días para ver si Chechu puede llegar para el partido del sábado y bueno, creo que por Eric no va a haber nada, ¿no? Y si no, pues nada, intentaremos hacerlo lo mejor posible para, por supuesto, sacar los tres puntos de San Sebastián. Cuando pasa, pasa y bueno, como he dicho antes, intentar que el equipo esté unido, que a quien le toque jugar que lo haga lo mejor posible, quizá no en su posición habitual, pero bueno, las circunstancias son así y bueno, te digo que quien juegue seguro que le tentará hacer lo mejor posible. Habíamos tenido la oportunidad de en estos últimos dos o tres partidos de sacarle más puntos de ventaja sobre el siguiente clasificado, pero bueno, seguimos a seis puntos, que es una buena ventaja y dependemos de nosotros mismos a que está en nuestras manos. Yo creo que la situación en torno al equipo y al club en general es todo tranquilidad, ¿no? Creo que se está haciendo una muy buena temporada y quizá ahora en este tramo final, pues bueno, con el tema de lesiones, quizá no estamos consiguiendo los resultados que esperábamos o que queremos, pero bueno, vamos a luchar para intentar que no vuelva a pasar. Quizá no están pasando por su mejor momento o quizá no está siendo una de sus mejores últimas temporadas y bueno, pues intentar, ya te digo, conseguir los tres puntos, hacer un buen partido y bueno, seguir en esta línea de este último partido de Córdoba y de Getafe, que las cosas se hicieron bien y no se pudo ganar y lo importante era conseguir la victoria.